La ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, rehusó referirse a la huelga convocada por el Colegio Médico Dominicano en hospitales de todo el país, en reclamo de aumento salarial y otras demandas laborales. Pese a la insistencia de periodistas en conseguir alguna reacción de la funcionaria, ésta se limitó a decir que será mañana cuando se referirá al tema. No, háganme el favor, háganme el favor, mañana en el dique. El doctor Alvarado, están aquí en el Palacio Nacional, están buscando una vuelta para que esto... Mañana en el dique, a las nueve y media, dique, zona E. ¿Qué le parece el paro de mañana? ¿Le parece? Si hablamos allá. ¿Qué le parece el paro de mañana? Conplácanme hoy. Distintos sectores mantienen críticas contra el Colegio Médico Dominicano por los paros en centros de salud. Esto pese a la decretada alerta global por el virus Zika.